Volverá la alegría a enredarse con tu voz, a medirse en tus manos y apoyarse en tu chudor. Borrará duras nuecas pintadas sobre un frágil cartón de silencio y el aliento de murga saldrá. A redoblar, a redoblar, a redoblar muchachos esta noche, cada cual sobre su sombra, cada cual sobre su asombro a redoblar. Desterrando, desterrando las falsas emociones, la, 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 el beso fugaz, la mascarita de la fe. A redoblar, a redoblar, a redoblar, a redoblar muchachos que la noche nos presta sus camiones, y en la espalda de balcones y saguán, nos esperan, nos esperan otros redoblantes, otra voz, harta de sentir la mordedura del dolor. A redoblar muchachos la esperanza, que su latido insista en nuestra sangre, para que ésta nunca olvide su rumbo. Porque el corazón no quiere entonar más retirada, 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 porque el corazón no quiere...